Soy Jeff, entrate, patifón ¿Qué fue? A ti del bueno Cortina Vamos vacilando con este buen invento Que demuestra mucho lo que estamos dispuestos Traigo hasta este ritmo porque sigo cumpliendo Ahora es el momento de sentir el movimiento Piscina Si no te ha gustado yo he llamado al sargento Esto seguro que te levanto del asiento Siente poco a poco como llega el sustento Llega el momento de escucharlo con pimiento Ay! Soy Jeff, entrate, patifón Ey, échate pa' allá Este huevito quiere sal Oye, tíralo, 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 tíralo ahí Este huevito quiere sal Salta pa' la pista sin llevarte la bebida Piensa en este ritmo negra que marca tu vida Da la adoración a esa cintura ceñida Pierdele el respeto a la medida querida Mueve tus manos al ritmo tus piernas Bota los hombros y el culo pa' fuera Fluye pa' arriba y al luego te acuestas Verás lo que cuesta atrás falta una cuerda Déjate la puesta, 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 déjate la puesta abierta Ey, échate pa' allá, este huevito quiere sal Oye, míralo, 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 míralo ahí Este huevito quiere sal Soy tierra de mar y fuego Oye, míralo, míralo, míralo Oye, míralo, míralo